¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información, con la noticia del día de hoy, y es que el presidente López Obrador le acaba de dar tremendo chancletazo a esos criminales, a esos delincuentes del huachicol. Acaba de anunciarse esto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, el Ejército Mexicano, jalan el gatillo y estos mega operativos están dando grandes resultados. Vamos escuchando con mucha atención esto que está comentando el presidente López Obrador. Tenemos el apoyo constante de la Secretaría de Marina, de Defensa. Pues están los datos sobre las tomas clandestinas que se atienden constantemente y sobre todo los resultados. Cuando llegamos, también esto para los jóvenes se olvida, se robaban 80 mil barriles diarios. Pero era una mafia tolerada, porque había incluso en la torre de Pemex, en el tercer piso, todo un sistema de alarma con monitores, en donde se suponía que los ductos contaban con sensores y cuando bajaban la presión de los ductos sonaban las alarmas para evitar el huachicol. Pues no, sonaban alarmas y no hacían nada, podían estar sonando todo el día, porque había complicidad. Y la corrupción, ese sistema de vigilancia de Pemex, que tenía que ver con un agente, creo que del Estado Mayor Presidencial, contaba con aviones. Me tocó que me dieran un aventón en un avión de esos que ya pasó a la Secretaría de la Defensa. El avión que compró, el encargado de que no se robaban las gasolinas, el encargado del combate al huachicol. No me sentía yo como jefe ahí, pues de Ciudad de Cádiz para acá. Pero ese avión pasó de Pemex a la Defensa y es no tan grande como el avión presidencial, pero luego compraron lanchas y equipos de drones que no se han podido utilizar lanchas manejadas a control remoto. Hay una denuncia ahí sobre eso, pero el problema era la corrupción. Y miren esto, para los jóvenes, que no se olvide, cuando me tocó tomar la decisión aquí, la decisión de cerrar los ductos con el apoyo de la Defensa y de Marina, porque se robaban también gasolina de las refinerías en pipas. No sólo era la perforación de los ductos, es que se cargaba en las refinerías y se permitía que salieran. Pues aquí ya no se debe de acordar la gente, pero hubo una presión tremenda porque empezaron a rompernos ductos, los que abríamos los estallaban, para que nos quedáramos sin combustible y no tuviésemos más que dar marcha atrás. Y le hablamos a la gente y le dijimos, vamos a enfrentar esto, ayúdennos, van a ver colas, no va a haber abasto. Recuerdo que venía yo, creo que todavía no me había mudado acá al Palacio, venía de Tlalpan, en la avenida, viendo las gasolinerías cerradas. En la madrugada, en la madrugada, y donde estaba abierto unas colas, tomamos de inmediato una decisión. Tres secretarias y secretarios se fueron a Estados Unidos y compramos. En un mes, creo, dos meses, más de seiscientas pipas y con la Secretaría de la Defensa hicimos una convocatoria aquí, en la mañanera, a conductores y llegaron las pipas, más de seiscientas, y ahí andan. No teníamos reserva, llegó un tiempo en que teníamos 24 horas de reserva de combustible en el país, pero si no lo hacemos así, no hubiese salido. Quisieron jugar a las vencidas, no pudieron. Y todavía, porque aquí le bajamos, pero miren, son cinco mil seiscientos barriles diarios, todavía los que se roban, pero llegó a diciembre del 18, setenta y dos mil. Y antes estaba acá, hay otra de ochenta. Entonces, ya no hay eso. Sin embargo, estamos avanzando. En cuanto al combate ilícito de combustibles, treinta y nueve mil quinientos veinte litros de combustible recuperados, ciento cuarenta tomas clandestinas localizadas, ocho vehículos asegurados y dos detenidos. Esto fue en los once ductos prioritarios, en donde se continúa dando la seguridad por parte de Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos la desviación volumétrica de este periodo de 5.6. Adelante, por favor. Dentro de este ámbito del combate al robo de hidrocarburos, hubo dos eventos relevantes. El día 23, una toma clandestina con una derivación a un túnel en un predio en el municipio de Coatepec de Hinojosa, Hidalgo. Y el día 29, una toma más, una toma también con una derivación a un túnel en el mismo municipio. Se han localizado en este periodo 26 tomas clandestinas en el municipio de Coatepec de Hinojosa. Dentro de los municipios es el que lleva el primer lugar en detección. Pues esto es lo que estuvo compartiendo el presidente López Obrador con respecto a este terrible crimen y cómo se está combatiendo. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!